Crecer con enfermedades oftalmológicas no tratadas puede repercutir de diferentes formas en la calidad de vida de los niños, desde afectar a su rendimiento escolar, a sus relaciones interpersonales o incluso generar malestar físico, como cefaleas. Por ello, es necesario realizar un seguimiento estrecho de su función visual. Realmente, el examen ocular comienza ya en la sala de partos, cuando muchas veces son los pediatras quien detectan alguna anomalía. En caso de detectarla, los niños se llevan inmediatamente al oftalmólogo. Algunos de los síntomas que nos pueden alertar de que algo vaya mal serían que el niño no mantenga contacto visual con otras personas más allá de los tres meses, o que presente lagrimeo constante diario, o que tuerza o desvíe los ojos hacia dentro o hacia fuera, que se acerque mucho para ver los cuentos o incluso a la televisión, que se frote mucho los ojos y, por supuesto, también en los casos en que haya antecedentes de familiares de problemas oftalmológicos en la infancia. En esta primera visita, además de comprobar que la agudeza visual sea correcta, realizamos una exploración de la parte anterior y posterior del ojo, verificando que su estructura sea correcta, comprobamos la graduación y el alineamiento ocular. Para entender el ojo vago, tenemos que saber que nuestro sistema visual no está desarrollado del todo cuando nacemos y que requiere de unos años de maduración hasta lograr un rendimiento completo. Es lo que llamamos ojo vago y es la causa más frecuente de baja visión en la infancia. La prevalencia es en torno a un 2-4% de la población y su diagnóstico precoz es muy importante porque, si lo tratamos a tiempo, podemos revertir esa baja agudeza visual. Las causas del ojo vago son múltiples. Algunas de las más frecuentes serían defectos refractivos, no tratados o también el estrabismo y otras menos frecuentes serían cualquier opacidad de medios, como por ejemplo la presencia de una catarata congénita o de una tosis. El tratamiento de elección que mejores resultados da por el momento sigue siendo el uso de parches oculares para nublar la visión del ojo dominante y forzar a que el ojo vago trabaje. Es cierto que hay otras estrategias terapéuticas como el empleo de filtros sobre gafas o el empleo de gotas para dilatar la pupila del ojo dominante. Todo ello siempre encaminado a que el ojo vago trabaje. Y hoy día también se están desarrollando nuevos dispositivos con tecnología Eye Tracker. Los defectos refractivos son trastornos oculares muy frecuentes, la miopía o la dificultad para enfocar los objetos de lejos, la hipermetropía, la dificultad para enfocar los objetos de cerca o el astigmatismo que es la visión distorsionada. Realmente no se pueden prevenir pero sí que se pueden diagnosticar a tiempo con objeto de corregirlos y prevenir por ejemplo la aparición de un ojo vago. En los niños para saber la graduación exacta del defecto refractivo es importante graduarles bajo cicloplegia, es decir, bajo dilatación pupilar. Hoy en día los menores pasan mucho tiempo delante de pantallas, de móviles, de tablets, incluso plataformas digitales que ahora emplean los colegios. Entonces sí que es cierto que pueden aparecer o agravar algunos problemas oculares como por ejemplo la miopía, la fatiga visual o el ojo seco. En el caso de la miopía es muy recomendable acordarnos de hacer descansos para relajar la musculatura ocular. Se habla por ejemplo de la regla 20-20-20 que es que cada 20 minutos deberíamos mirar durante 20 segundos a un objeto situado a 20 pies o lo que es lo mismo 6 metros. Para así relajar la musculatura ocular y cambiar los puntos de enfoque. En el caso del ojo seco se explica porque cuando llevamos mucho tiempo mirando una pantalla estamos muy concentrados y realmente parpadeamos menos. Por ello la lágrima se evapora con mucha más facilidad y se seca más el ojo.